Será mejor que os abrochéis el cinturón. ¡Dale! No hay rebelión sin esperanza. La llaman estrella de la muerte, pero no tienen ni idea de que hay un modo de vencerla. Dime que tienes un plan B. Que la Fuerza nos acompañe. La Fuerza me ha protegido. Yo te he protegido. Rogue One, una historia de Star Wars, solo en cines. ¡Gracias!